¡Wow! Ana Brenda Contreras consigue un contrato de miles de dólares en Univision. Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close-Up. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo, pero todo lo que está pasando en el mundo de la farándula. Hoy te traigo el Meganoticio. Hace algunos meses, hace algún tiempo, nos enteramos que Ana Brenda había tenido un contratiempo con la televisora de Sánchez Televisa. ¿Por qué tuvo este contratiempo? Pues que simplemente ellos estaban en pleno proyecto que se llamaba La Ley de Amarte. Evidentemente, Ana Brenda tenía un protagonismo bastante exclusivo en esta telenovela. Sin embargo, en esa oportunidad, en ese momento que estaban en pleno rodaje, pues a Ana Brenda le salió la oportunidad de ir a hacer nuevos proyectos en Estados Unidos. De hecho, ella pues básicamente abandonó a La Ley de Amarte para irse a hacer una serie llamada Dynasty. Sin embargo, en esta serie no tuvo el éxito que ella esperaba, ya que en la segunda temporada de la serie le dijeron bye. Hasta el momento, pues desde que pasó toda esta polémica, no habíamos visto a nuestra queridísima actriz en la pantalla chica. Sin embargo, esta mujer cuenta con más de 6 millones de seguidores en las redes sociales. Así que ella consiguió pues la estrategia perfecta de continuar interactuando con estas personas y sobre todo pues seguir presente en todo el mundo de la farándula. Ella, mi amor, se abrió su canal en YouTube, empezó a poner diferentes contenidos de estilo de vida, de cómo pintarte el cabello, etc. Empezó a hacer muchísimas cosas pues que obviamente la teníamos presente constantemente y sobre todo esta mujer seguía ganando seguidores. Sin embargo, amigos, aquí les digo, Ana Brenda vuelve a la pantalla chica, vuelve a la televisión, pero en esta oportunidad vuelve en contra de su competencia. Ana Brenda firmó un contrato con Univision en el cual ganará 10 mil dólares mensuales por un proyecto que se llama Tu Cara Me Suena, el cual conducirá con un chileno llamado Rafael. Este programa pues aparentemente ha sido bastante exitoso en España. De hecho, este programa será un remake aquí en México. Esta oportunidad es un reality show pues en el cual habrán diferentes participantes y estos participantes tendrán que hacer pues diferentes imitaciones de artistas, de cantantes y sobre todo tendrán que dar lo mejor de ellos en el escenario. Semanalmente pues a estos artistas o a estas personas que se la juegan por un premio pues tendrán diferentes retos. Evidentemente Ana Brenda aquí será pues un apoyo bastante para estas nuevas generaciones que entren a la pantalla y sobre todo conocemos el trabajo de Ana Brenda que es totalmente limpio y totalmente espectacular. Para ponerlos un poco en contexto acerca de por qué Ana Brenda pues no ha sido totalmente exitosa, no ha causado tanta relevancia en el mundo de las parándulas, es porque prácticamente ella salió de la casa de Televisa. Ella aquí comenzó pues toda su carrera de actuación y le dieron diferentes papeles en proyectos de televisión, en proyectos de telenovelas donde ella generalmente no era la protagonista, sino que en algunas ocasiones era la mejor amiga o simplemente tenía un papel que no era muy relevante donde ella pudiera expresar totalmente lo que ella era. De hecho, el mejor ejemplo que les puedo poner de uno de los papeles que ella hizo pues fue con la novela Teresa donde actuó con Angelic Boyer. Ella aquí hacía la mejor amiga, pero a pesar de eso fue un personaje generalmente gris. Así básicamente son todos los personajes que le ponían la televisora de San Ángel a la misma Brenda Contreras. Así que amigos, pues evidentemente esta es la oportunidad de Brenda Contreras para salir al mundo después de tanto tiempo y brillar ante los medios de comunicación. Sabemos que en Univision le darán la oportunidad de seguir creciendo. Recordemos que Brenda apenas es una mujer muy joven y por cierto tiene un excelente estilo. Lo pueden ver en sus redes sociales que ahorita acaba de cambiar de look rotundamente. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up y sobre todo me encantaría saber qué opinan ustedes de Ana Brenda en los comentarios.